Los comerciantes del sector El Valiente en Boca Chica denuncian que han sido agredidos en varias ocasiones por agentes de la policía. Según Marta Florentino, propietaria de un negocio en esa localidad y esposa de un segundo teniente de la institución del orden agredido, esta no es la primera vez que se ven en esa situación. Un equipo, un contingente de policía comandada por el coronel García y por el segundo teniente Soriano y el teniente Roja y el capitán Polanco entraron a un negocio de un señor, un oficial también del ejército y agrediéndolo a él y a toda su familia, a su esposa, a su hija. Habíamos siete personas, no había escándalo, inmediatamente ellos llegaron, ellos no hablaron con nadie, ellos entraron directamente. Cuando mi esposo estaba al lado se paró y le preguntó qué pasaba y él se le identificó. Entonces el coronel que andaba le dijo que a él no le importa, que él era un coronel y entró. Entonces cuando él le iba a agarrar la bocina, entonces ellos le entraron a él. Apuntaron que no tenían ningún tipo de desorden para que los policías procedieran de tal manera y posteriormente llevárseles las pertenencias del negocio.